¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nervioso por este nuevo estreno? Pues sí, porque la peli se rodó hace un año y medio, casi dos, y vamos, es que no me acuerdo de nada, de cómo era... Bueno, poco sí, pero va a ser como... verla de nuevo. Sí, bueno, hablando de otros estrenos, te hemos visto que no paras. Estrenas una película, ahora recientemente has estrenado El Hotel de los Líos, ahora esta... ¿Cómo llevas estrenar tantas películas en tan poco tiempo? Pues mira, es que yo... Claro, El Hotel de los Líos y esta se han estrenado muy juntos, pero en realidad esta la hice mucho antes que El Hotel de los Líos, lo que pasa es que se ha estrenado muy cerca. ¿Y te costó meterte en el papel de... bueno, tu personaje es una película de terror y te hemos visto en más películas de comedia? ¿Te ha costado meterte en el papel? Pues la verdad es que son dos cosas totalmente distintas. Es como, ¿qué tiene que ver un cocinero que... yo no sé... Un bombero... Nada. Entonces, ¿hay algo que especialmente tú lo consideras como lo más duro del rodaje? Eh... varias cosas, sí. Porque era en Sevilla, hacía calor, la peluca dolía... Y bueno, El Hotel de los Líos, ¿alguna anécdota graciosa, alguna escena? Yo que sé, por ejemplo, Pepe Villuela, pues se cayó, Diego... no sé, cualquier escena, ya sea graciosa, alguna anécdota o simplemente que tú la recuerdes y digas, qué buen momento. Pues sí, cuando estábamos rodando... cuando... es que claro, es que no han visto la película... Cuando estábamos rodando, que nos caemos de un sitio y... eh... José Mota le ha dado una joya a Pepe Villuela y entonces nosotros en esa escena teníamos que estar así. Pero no se traba la risa y... O sea, que muchas repeticiones... Sí, se podría decir así, sí. Entonces, ¿lo que más costó de esa película que fue aguantarse la risa o hubo algo aparte de eso? No, ahí costar, costar... el frío, hacía bastante frío porque la rodamos en invierno y estaba en la sierra, entonces... Y luego también en un hotel agandito... eh... O sea, que ha sido un contraste de grabar la película de terror en Sevilla con todo el calor a grabar una película de comedia en la sierra en invierno. Si tuvieses que elegir una de las dos, ¿con cuál te quedaría? Ya sea por... bueno, te lo pasaste genial rodándola, te cayeron mejor a lo mejor los compañeros, lo que sea. Pues la verdad es que difícil, pero yo diría el Hotel de los Líos. Más divertido, ¿no? Sí, porque... no es lo mismo comedia que terror. Y viendo que la película es de terror, ¿a ti no te daba un poco de repelús? Bueno, está ambientada en un convento, ¿no te dio a ti como cosilla...? Ya... Bueno, es... el convento... no, porque al fin y al cabo simplemente donde refas y eso. Pero... lo que sí que me dio cosa es que en la escena del hospital lo hicimos en una... en un... ¿Jolín? ¿Cómo se llama? Donde meten a los locos. Un psiquiátrico. Un psiquiátrico abandonado. Y podías de ahí ver las fotos de la gente, lo que le pasaba y daba bastante mal. Bueno, te quedas con la cosa de que... era lo que pasaba. No ha llegado a pasar nada, aunque te diese miedo, bueno... se pasa luego. No, a ver, no es miedo de estar mordiéndome las uñas, pero digo que da un poquito de cosa estar por ahí, ¿sabes? Bueno, y entonces, ¿qué le dirías a aquellos que están decidiendo entre ir al cine y ver la película o por la cosa de, es que es de terror, a lo mejor me da demasiado miedo...? Pues que yo diría que no es de miedo miedo, o sea... A ver, tienes su puntito, pero si eso lo puedes pasar o cerrar los ojos. Y si estás en el cine, pues, yo que sé, cerrar los ojos y que luego te lo cuenten. Vale, pues eso es todo. Muchísimas gracias.